¿Ya tenías curiosidad por los doblajes o en qué momento te nace esta curiosidad por doblar personajes? Pues no tenía así como una afición por usar como la voz o así, pero sí actuaba mucho y sin saber, porque yo jugaba a la hora de estar jugando con mis amigos, o sea, vamos a jugar a los Power Rangers, ¿no? Ya sabes. Y entonces cuando tocaba que me mataran, pues yo sí trataba como de caerme lo más realista posible y daba así como, en mi interpretación de una muerte o de una batalla y así, no me daba cuenta, pero yo me tomaba más en serio ese tipo de juegos que los demás niños. Y ya después fui creciendo, yo creí que iba a ser, yo creí que iba a ser programador o algo así, y este, y que iba a tener una vida Godín de 9 a 6 todos los días. Y no me di cuenta de que, por ejemplo, a los 15 años yo ya, bueno, como a los 16 o 17, yo ya tocaba teclado, yo ya, este, cantaba, ¿no? A lo mejor en ese momento no estaba haciendo como cosas de actuación, pero, este, en cuanto se me fue presentando la oportunidad de una escuela de doblaje, sí fue que dije, o sea, ¿por qué pensé que yo iba a terminar, no, de Godín en una oficina o en un laboratorio de informático o lo que sea? Si yo todo lo que hago es hacia el arte, ¿no? Ajá. Entonces, este, me hice muy fan del doblaje y empecé yo a hacer mi propio doblaje en mi casa, este, y pues ahí fue que descubrí que sí me gustaba mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!